Si te gusta crear videos en Canva, mira hasta el final. Hay una función de audio que deberías conocer. Desde un teléfono se ve así. Ve a Canva y abre un documento. Selecciona el icono de más, agrega una canción y abre efectos. Aquí es donde encontrarás la nueva función que te permitirá hacer fundidos de audio en tus videos de Canva. Fundido de entrada significa aumentar gradualmente desde el silencio hasta el nivel de volumen original. Fundido de salida significa que disminuye gradualmente el nivel de volumen desde el nivel original hasta el silencio. Este es un tip súper simple que hará que tus videos suenen más profesionales. Desde tu computador se ve así. En tu computador, una vez que hayas seleccionado tu audio, verás la nueva función al dar clic a este botón de efectos de audio. ¿Ya conocías esta función? Déjame saber en los comentarios y sígueme para recibir más noticias de Canva.